Estoy bien, traigo, pero sí, estoy bien. Club Deportivo Águila muestra en sus redes sociales las mejoras que ha tenido que hacer en el Estadio Juan Francisco Barrasa para poder jugar de local en la Liga con Kaká. El cuadro migueleño tuvo que hacer mejoras como nivelación del terreno de juego, reorientación de los reflectores LED en las torres de iluminación, ampliación de los banquillos y mejoras en los camerinos. De acuerdo a la directiva Aguilucha, los gastos de dichos trabajos ascienden a 40.000 dólares, pagados con fondos propios del club. Estas mejoras dejan al mítico Estadio Juan Francisco Barrasa, listo y aprobado por CONCACAF para partidos internacionales. Recibiendo este mismo martes, a la poderosa Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Devolviéndole la visita al cuadro Tico, el próximo martes 2 de agosto, en el Estadio Ricardo Zaprisa. Evac CBS 4 de agosto, en el Estadio Juan Theirしまedores. Tischen charm la licencia a vida al mítico Estadio Juan Carlos Tico, el próximo martes 1 de agosto, en el Estadio Juan Carlos LDonado, en el Estadio Juan Carlos Tico, en el Estadio Juan Carlos Hilla part certo de abominiamse que monitores, en la nutrición de sus